Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. Envío un cordial saludo a todas las personas que escuchan este mensaje de Conectados con Cristo. El Evangelio que meditaremos en este día será de San Marcos, capítulo 9, versículo del 38 al 40. Para esta reflexión parto de dos puntos principales. El primero, la corrección de Jesús. El Señor corrige a su discípulo mostrándole una ruta de apertura que no excluye a nadie y que permite que otros, a pesar de que no estén directamente involucrados con la misión de Jesús, puedan ser partícipes de ella. El segundo punto, el saber acoger. Jesús nos invita a extender nuestra mirada para poder contemplar el potencial que tienen otros de nuestros hermanos y que al igual que nosotros, buscan el modo de seguir el envío misionero de Jesús. Se nos enseña una actitud humilde que no excluye a nadie por su actuar o su forma de pensar, sino que está dispuesta a acompañar y a guiar para que caminemos juntos como hermanos al verdadero encuentro con el Señor. Imploremos al Señor para que nos ayude a poner en práctica todo en lo que hemos meditado en este momento. Que pasen un feliz y bendecido día. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.